Antes de comenzar con este video, quería presentarles la aplicación de CageKid Es una aplicación en la cual podemos ganar increíbles premios simplemente contestando una trivia Solamente te pones a contestar preguntas y vas consiguiendo puntos en la aplicación Los cuales los puedes gankear por premios como tarjetas de la Google Play O incluso dinero real por... ¡Pruébala! ¡De seguro te encantará! La verdad es que es una aplicación muy, muy épica y como les digo, la aplicación está súper padre Porque ahí vas contestando preguntas, te vas divirtiendo y vas a ir consiguiendo Pues ya puedes decir que un montón de moneditas, las cuales pues vas a poder conseguir Y las vas a canjear por regalo, la verdad es que está súper genial Obviamente como les digo, son preguntas random, por lo cual pues tú tienes que estar jugando el juego Tener como esa habilidad y pues ya que ustedes vayan teniendo habilidad Como les digo, son preguntas realmente como muy públicas ¿De duda alguna? Una aplicación bastante épica, una aplicación súper innovadora Y pues nada, espero que les guste, ya sale el link en la descripción ¡Pruébala! ¡De seguro te encantará! Y si tú quieres ganarte premios contestando preguntas ahí, muy fácil, muy sencillo Pues ya sabes, instala esta aplicación, está súper épica Y pues nada, espero que pues les guste mucho Como les digo, es una aplicación súper recomendada Para que ustedes puedan ahí ganar premios Con la simple, eh, simpleza de Instagram Simplemente contestando preguntas, o sea, easy Me dijo desde que, bueno Android, mira Si tus suscriptores salen en el juego van a estar participando en un sorteo Sorteo que lo vamos a hacer solamente en tu canal Y pues como les digo, a la hora de que ustedes instalen el juego Lo que pasa es que tienen que poner su Facebook Y para loguearse y todo eso, para que se hagan los pasos y todas esas cosas El caso es de que, ah, para registrarse Y pues se presta lo que dijo Pero Android, vamos a hacerles un regalo a tus suscriptores Entre todos los que están en este juego Chicos, van a sortear un Samsung Galaxy S7 A la hora de entrar a este juego y utilizarlo Pues tienes que iniciar sesión con Facebook Y al iniciar sesión, pues se queda registrado tu correo y todo eso Por ahí te van a contactar Y pues van a contactar a uno y le van a entregar este teléfono Justamente es el link que me acaban de pasar ellos Que es el Samsung Galaxy S7 El que tiene, pues básicamente Esta pantalla, la pantalla 5.1 O sea, tiene 32 GB O sea, es de 400 dólares O sea, está súper padre Hay de diferentes colores No sé qué color vaya a ser Me pasaron este link Yo digo que va a ser este color plateado Igual está muy padre Y pues como les digo Entre todos los que lo instalen y están participando como en esto La verdad es que está súper épico Que estas dinámicas las hagan aquí esta empresa Y como les digo O sea, ustedes utilicen la aplicación Instálenla Y pues está bastante chido Que hagan estas cositas Estos regalitos para nosotros La verdad ¡Ey! Si te suscribes Activa las notificaciones Y dejas like en este video En menos de 5 segundos Te regalo Mil de Rubux Si has completado este reto Solamente vete a los comentarios Y comenta Hashtag Reto cumplido Signo de más Y tu nombre de Roblox Yo simplemente voy a ir a los comentarios Y les voy a donar los mil de Rubux Así que pues nada guapos Los quiero mucho No sé si ustedes alguna vez en YouTube Han encontrado algún video Donde las personas Regalan dinero por la calle Y como que se mira la reacción Así como que ¡Oh! ¡Qué padre! O sea Y hay muchos que se quedan como en shock Y pues La verdad es que está súper padre Y me di una idea De traerlo aquí en Roblox Esta es una nueva serie Que vamos a traer aquí en el canal Y espero que les guste chicos ¿En qué consiste esta serie? Bueno Ya saben que yo estoy regalando Muchísimo Robux A toda la gente Que da el like en los videos O sea Si tú das like en este video Estás participando por Robux Así que no olvides Dejar tu like Es muy sencillo Así que Deja tu like Y si das tu like En menos de 3 segundos Estás participando Así que ¡Corre! 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 Deja tu like Y pues nada Chicos Y bueno chicos Espero que les guste mucho esta serie Y pues Espero que ahí se suscriban al canal Si es el caso Que no has suscrito Porque estamos subiendo Dos videos de gaming diarios Ya saben Suscríbanse Vamos a unos segundos Ahí que suscriban Suscríbete Suscríbete O sea Ahí unos segundos Para que se suscriban todos Y una vez que ya están todos suscritos Vamos a comenzar con esto Ok Chicos Vamos a lo que ir Vamos a irnos a nuestro grupo Que ya saben que nuestro grupo Es donde estamos regalando O sea Es un grupo de Robux O sea Si te unes aquí Gana Robux Automáticamente chicos Entonces Este es el grupo Si ustedes se quieren meter Métanse Y aquí nos vamos a Outdid Lock En lo que va a consistir Esta serie chicos Es de que yo me voy a ir acá Me voy a ir a Speed Group Funds Y aquí se ven como los pagos Que yo he hecho Como pueden ver Yo le envié El pago de Mil de Robux A Dinamita El caso es que yo Como pueden ver He hecho muchísimos pagos Son 71 páginas O sea Son un montón de pagos De muchas cantidades de Robux O sea Ya saben que cuando hacemos directo Regalamos muchísimos Robux A toda la gente Que va llegando al directo Y pues como pueden ver O sea Muchísimos pagos Muchísimos pagos Y lo que vamos a hacer nosotros En esta serie Es como entrar a esos pagos O sea Vamos a buscar a la persona Que le pagamos Por ejemplo A las personas que le he pagado Dos mil de Robux Y así Y vamos a entrar A ver en que se gastaron El Robux La verdad es que está súper épico Me da curiosidad Y yo digo que también a muchos de ustedes Le da curiosidad De que los que se ganan el Robux ¿En qué se lo gastan? O sea Ustedes que han ganado Porque yo sé que me están viendo Muchísimas personas que han ganado Robux Porque Miren o sea Es una barbaridad de personas A la cual hemos dado Robux Y la verdad es una tremenda locura Por ejemplo JP Pérez ¿En qué se habrá gastado el Robux? Pues vamos a investigarlo Así que vamos a venirnos por acá Y vamos a buscarlo A ver Vamos a darle por acá A ver Vamos a ir en Players Y pues le enviamos 250 Robux Como pueden ver Es justamente este compañero Y vamos a ver Qué cosas se pudo haber comprado Bueno Esta ropa Esta ropa se compró el Robux Pues bueno Está bastante bien Una bandida Que yo también la tengo Está súper chida Esto se compró O sea Se hizo su vestuario Y la verdad es que estoy muy contento Porque miren O sea Ellos aprovechan al máximo Todo el Robux Que le estamos dando La verdad que sí O sea Está súper chido Y me pone muy contento De que estén aquí Pues básicamente Los suscriptores ahí Consiguiendo bastantes cosas Bastante padres Y pues nada Vamos a buscar a alguien Que le hemos pagado Mil de Robux A ver si A ver El día de hoy El día de hoy chicos Eh Hemos mandado muchísimo Robux Como pueden ver O sea Es una tremenda locura El Robux que hemos mandado O sea De este grupo Creo que es uno de los grupos Donde más gente gana dinero A ver Vamos a darle por acá En este caso En este juego Como pueden ver A ver Por aquí vi uno de mil A ver Aquí está el de mil Como pueden ver Mil de Robux Para RobinGamer GG Ahí está Vamos a buscarlo A ver qué gastó A ver Vamos a buscarlo What the fuck No está A ver Robin ¿Te cambiaste el nombre? A ver Vamos a darle por acá Y ya Cambió el nombre Cambió el nombre What the fuck O sea Se cambió el nombre A ver Employers Sí, sí, sí Ya se cambió el nombre Este guapo LOL Como pueden ver Hay cuentas que hasta Ya del Robux Se le subió la fama Y se cambió el nombre La verdad Es una tremenda locura Chicos Pero bueno Como les digo Todas estas cosas Quedan registradas Por ejemplo Todos estos pagos Fueron a personas Que ya saben Que estábamos aquí En el directo Y todo eso O sea Es que cada directo Regalamos muchísimo Robux Ya saben que todos los días Yo estoy regalando Mil de Robux Entre todas las personas Que le den like a este video Así que si tú quieres ganar Robux Dale like a este video Como pueden ver O sea Son muchísimas personas Las que ganan muchísimo Robux Y pues nada Vamos a bajar tantito Vamos a darle Next Y vamos a ver Si encontramos Alguien de una gran cantidad Muy grande ¿Por qué no te metes A los que ya les donaste? Pues la verdad Es que no son tantos Robux Para como que Ah Ver muchísimas cosas Y como pueden ver Aquí está Antonio Que le mandé mil de Robux A ver Vamos a buscarlo por acá Antonio Antonio el guapo Vamos a ponerlo por acá Vamos a ahorrar este espacio Y vamos a darle en enter Ok Aquí está Antonio Perfecto Él se ganó mil de Robux En un directo mío O sea En un directo sorteo Que ya saben Que estamos regalando Robux A todos los que le dan like Y todo eso Y lo que se gastó Pues fueron las espadas Espadas de 200 200 Robux Esto que Ya no está a la venta Que creo que Robux Ya pasó como de La venta de él Se compró esta ropa Que es O sea Se puede decir De que no ha gastado Robux Tal vez compró pases En algún juego A ver Vamos a darle 10 de Robux O sea Él lo que compró Fue ropa Hasta el momento Lo que estoy viendo O sea Compró ropa Y simplemente se hizo eso O sea La verdad es que Es como que Antonio como que dijo Bueno voy a guardar mi Robux Para comprar cosas en los juegos Por ejemplo el Jaybreak No sé A lo mejor se gastó el Robux En otras cosas Que no fueran accesorios Pero la verdad es que Me parece bastante curioso Chicos Que tanta gente O sea Miren o sea Tanto Robux Que he regalado yo Y que estoy regalando O sea Es una tremenda locura Y les quiero decir chicos De que tengo un especial Navidad Para toda la gente que está por acá Tengo un especial Por ustedes Navidad Pero quiero que estén Muy pendientes en el canal Que estén ahí viendo A tope los videos Y si ustedes Dejan muchos likes En este video Lo que voy a hacer Ir trayendo más esta serie Para ver En que se gastan Los suscriptores Y todo eso Al igual que también Conocemos a gente Suscriptores Dice Dame tu Robux Y pues nada Vamos a ver En que gastó Sus mil de Robux Este guapo A ver Tiene este Que creo que fue De un evento Este también Que fue de un evento A ver Este que cuesta 100 O sea Se compró esto Y vamos a ver O sea Eso se ve como que muy caro Pero bueno Ya no está en la venta O sea Tiene cosas que no están A la venta Incluso La verdad es que Es una tremenda locura Vamos a ver Esto es gratis O sea Se puede decir que Esta guapa Seguramente Se haya gastado El Robux En pases En game en pas Y todo eso Y la verdad es que es una tremenda locura Ok Vamos a darle por acá Y vamos a ver Como pueden ver O sea Es que regalo Muchos Robux Al día Y es lo que les quería comentar O sea Si ustedes miran Ay es que el Android Miren Regala mucho Robux Si es cierto O sea Es que regalo Muchísimos Robux Al día Y la verdad es que es una tremenda locura Después buscar A los ganadores De estos Y bueno Ya les prometo Regalar menos Robux Pero de mayor cantidad Para que sea como que más padre Y pues nada Vamos a darle por acá O sea A menos gente Pero de mayor cantidad Ustedes díganme ¿Cómo les gustaría chicos? Pero bueno Él ganó Ella ganó Nada más y nada menos Que la cantidad de 500 Robux Vamos a ver en que se lo gastó Se compró esta Esta muy guapa La verdad Esto se compró A ver vamos a ver Que cosas se compró Y la carita Que seguramente le costó Muy barato O sea Le sobró muchísimo Robux Espero Pues yo digo Quizá de haber comprado Bastantes cosas Como pueden ver Aquí tiene algunas como Eh Coleccionables Tiene cosas coleccionables Esta si cuesta un buen Vamos a darle por acá A ver cuánto cuesta No Ya no está a la venta O sea Esas cosas si les ha de haber salido caras En su momento Y nada Como pueden ver Las suscriptoras Si tiene cosas coleccionables O sea La verdad Está súper genial Pero bueno Como les digo La verdad Es que está súper loco Miren O sea Todo esto lo regalo en un día Miren 9, 9, 9, 9 Todo esto lo regalo Solamente en un día Chicos Miren O sea Tanto Robux Que regalo en solamente un día Como pueden ver Aquí está Otro pago de mil Que como les digo Yo en todos los videos Estoy regalando mil de Robux A las personas Que le den like Así que pues participa Participa Como les digo Esto es real Yo doy las pruebas No soy como los demás Que dicen Ay le di dos mil de Robux Y realmente Nunca dan nada No chicos Sí Nosotros sí damos las pruebas Y por nada Esta chica se ganó Nada más y nada menos Que la cantidad de 800 Robux Se puede decir que por el momento Es millonaria Porque al parecer Chicos Ha gastado Minésimas partes de Robux O sea Ella todavía sigue teniendo Robux Y sigue comprando cosas La verdad Y sé que está súper padre Que sepan administrar sus Robux Ya saben que todos los que ya Ya ganaron Pueden seguir participando Y seguir ganando Robux Como pueden ver Aquí está Carlos Que también Aquí está el guapo Como les digo Yo también A los primeros que llegan Siempre en todos los videos Siempre les regalo Robux Por eso que muchos van a decir What the fuck O sea Este día no hiciste directo Android Pero mira todos los pagos que hiciste Pues sí Es que les doy A todos los que llegan primero a los videos Que están primero ahí apoyando los directos Y todo eso Así que pues nada Si tú quieres ser uno de ellos Puede ser Está apoyando mucho Dice Love Roblox Amo el Roblox Original Y como pueden ver Aquí está el guapo Se compró el Super Hero Tenemos la camiseta de Batman Las dos espadas Que cuesta 150 O sea Tiene bastantes cosas mejoradas Y la verdad es que sí O sea Sí parece que tiene bastante Robux Y pues se mira bastante padre O sea Incluso el look me gusta bastante Se ve bastante chido Y vamos a ver cuánto cuesta esto O sea Está muy barato La verdad Está súper padre Está súper genial La verdad Pero bueno Vamos a darle por acá Y como pueden ver O sea Es que hago muchísimos pagos Realmente Hago muchísimos pagos Al día Y todavía Después hago pagos grandes O sea En un día Solamente miren la cantidad de Robux Que regalo Miren aquí 3 O sea 3 de 500 O sea 3 de 500 seguido Vamos a ver por acá A ver quién A ver quién es el ganador De este increíble A ver Dragon Vamos a ver Lo único que se compró Es la espada O sea Es lo que más me llama la atención Y ya no está a la venta O sea Es un artículo ya coleccionable Que seguramente Después lo pueda Incluso intercambiar Y pueda ganar Muchísimo Robux con él Y como les digo La verdad Es una tremenda locura O sea Está súper padre Que los suscriptores Ahí estén comprando Cosas bastante exóticas Y locuras Bastante locas Locuras bastante locas Pues nada Vamos a darle por acá Me acuerdo que una vez Le iba a regalar 100 de Robux A un suscriptor Y me equivoqué Y le di 1000 O sea Le di 1000 Está grabado en direct Incluso si encuentro la parte Se las voy a poner aquí Ahorita Y yo como Oh levante 1000 Pero bueno Igual Espero que el guapo Lo haya disfrutado mucho Y se haya comprado Cosas bastante guapas Como pueden ver aquí Puras de 100 Es el día que hice sorteo Y estaba regalando de 100 2 de 200 Digo 2 de 1000 Y nada Como pueden ver O sea Ya saben que yo soy Migo en Robux Así que pues nada Si le das like en este video Te voy a mandar Robux Y nada Aquí está esta guapa Que es Ari Y vamos a ver Que cosas se compró O sea Si tiene cosas bastante caras El perrito Oh el perrito es gratis Oh Está bastante loco Ah Es de la película de Coco Lol O mira aquí está Otro de 1000 Vamos a ver que tal Vamos a ver que se compran Los suscriptores A ver Este es el compañero Y A ver vamos a ver O sea El se ve como que está bastante equipado Pero a su vez Como que ha mantenido el Robux O sea Estas cosas no son tan caras Y la verdad Es que me pone bastante contento Chicos De que administren También el Robux Y pues básicamente Se hacen un Un cambio así Bastante chido Y ya como que Guardan mucho el Robux Para siguientes cosas Y como pueden ver O sea Regalo muchísimo Robux Yo siempre A todos los que llegan Primero a los videos Los primeros 5 Siempre les doy Robux Así que si tú De repente has quedado como What the fuck O sea Tengo Robux Y no sé de donde me lo gané Chicos A los primeros siempre les doy Robux Así que pues nada La verdad es que no se preocupen por eso Como pueden ver Ella se ganó el Robux No gastó tanto O sea Todos como que No se gastan todo en cambiarse Sino que como que Comprar Game Pass Mejorar alguna cosa En algún juego Que ustedes quieran Oh Este se mira bastante padre Chicos Se mira bastante Shidori Y como pueden ver Tiene esto O sea Creo que O sea What the fuck Wow O sea Este tipo Se puede decir Entre comillas Como que ha cuidado Mucho el Robux Y o sea Todos como que Administran super bien El Robux Y al final de cuentas Tienen como mucho Robux Ahí Y pueden gastárselo En muchas cosas La verdad es que está super padre Pero bueno Como les digo Espero que les haya gustado Mucho este video Espero que les haya encantado Chicos La verdad Un video bastante épico Que me divertí mucho Incluso al ver Ahí todo como pueden ver O sea Yo estoy regalando Muchos Robux A todos los que le dan Like a los videos Ya saben Si tú quieres ganar Robux 100% O sea Como pueden ver Y ahorita tuvieron las pruebas De todo el Robux Que he regalado cerca Son casi Vamos por el medio millón De Robux Que hemos regalado En este canal Y vamos por más Y vamos por más Y agárrense para navidad Porque tengo un especial navidad Que pronto lo van a ver Como les digo En los videos Yo no le voy a poner Título de especial navidad Pero solamente les digo Que va a haber un regalo Sorpresa en estos días Así que estén muy pendientes Y como les digo Si tú quieres ganar Robux Es de los primeros En todos los videos Subimos dos videos De gaming diarios Dos videos al día Como le quieras decir Y estén muy pendientes Estén muy pendientes Si van a ganar Robux Papus Así que por nada Espero que me vayan a seguir Chicos Denle ahí en los tres puntitos Seguirme Y síganme en Nada más ir a menos que Roblox Para que se puedan unir Cuando esté grabando Y todo eso Y puedan salir en los videos Al igual que también chicos Pues ya saben No olviden meterse al grupo Y pues el día de hoy Hubo la prueba suficiente De que estamos regalando Muchísimos Robux al día Y no solamente Ya saben que En todos los videos Sorteo mil de Robux Entre todas las personas Que dan like Y comentan en los videos Pero también regalo Muchos a los que están dando like En el video Así que si tú quieres ganar Dale like Y comenta Y cedo a los primeros Como les digo Estén muy pendientes al canal Para que sean siempre los primeros Y como les digo Regularmente los primeros cinco Los primeros diez Siempre Siempre se llevan ganando Robux Y la prueba Está en este video Para que por nada Espero que les haya gustado Espero No sé qué dije ahí Espero que les haya gustado mucho este video Espero que les haya encantado Tengo pensado Comprarme una A ver ahorita que estamos hablando de Robux Tengo pensado venirme para acá O sea me gustaría comprarme una de estas Que está aquí O sea no encuentro el item What the fuck O sea no lo encuentro Pero es una Dominos Me encantaría comprarme una de esas Comentenme si les gustaría que me la comprara Y bueno chicos Como les digo Métanse acá al grupo Denle like Y suscríbanse ahí al canal Ya saben Como les digo Sean de los primeros siempre en los videos Y van a estar ganando muchísimo Robux Espero que les haya gustado mucho este video Espero que les haya encantado Yo me la pasé súper padre Y nos vemos Hasta la próxima Bye 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 bye